Dos sicarios habrían llegado hasta la cancha de fútbol del barrio El Palmar del municipio de Tuluá, donde accionaron armas de fuego en contra de un grupo de adolescentes que a esa hora departían en ese lugar. La víctima resultó ser un adolescente de 16 años quien falleció en el lugar de los hechos a causa de las heridas causadas con arma de fuego. Los delincuentes huyeron con destino hacia el sector del asentamiento humano La Playita. Los móviles estarían relacionados con un ajuste de cuentas entre integrantes del grupo de delincuencia común organizada La Inmaculada. La Policía Nacional rechaza estos hechos violentos en contra de nuestros adolescentes y ofrece una recompensa de hasta 15 millones de pesos al ciudadano que nos aporte información, que permita identificar, judicializar y capturar a estos criminales.